Estamos recibiendo este predio que se encontraba en Comodato con la Sociedad de San Vicente de Paúl, de manera particular el sector donde estaba ubicada la sede educativa, la antigua sede educativa privada Federico Ozanán. Hoy se vuelve la sede de Provenza, de la institución educativa oficial Provenza, haciendo énfasis en que los estudiantes que venían de la institución educativa privada, pues se les hizo la oferta para que empiecen a formar parte de la matrícula oficial de la institución educativa Provenza, trabajo que venimos adelantando desde el año inmediatamente anterior con toda la debida planeación y rigor necesaria. Solicitamos a la Alcaldía de Bucaramanga que revisaran el Comodato en virtud de la gran cantidad de matrícula que se viene presentando en esta institución educativa. Gracias a Dios, en el día de hoy estamos ya recibiendo estas instalaciones para hacer el traslado inmediato de los estudiantes a ellas. Esta sede educativa va a albergar a cerca de 500 estudiantes desde el grado cero hasta el grado quinto primaria y forma parte pues del ejercicio que estamos realizando con espacio público, con infraestructura y con el despacho del alcalde. En este lote, que es un lote enorme, un lote que tiene unas grandes especificaciones, se estará realizando los diseños de un proyecto que va a generar temas de educación y temas comunitarios en los cuales pues el señor alcalde se ha comprometido para dejar ya en fase 3, o sea diseños, presupuesto y que a futuro se pueda hacer pues acá una gran intervención.